Ya Ribon Olam Antes de venir a la campaña, enderechamos cachones y cantones. Apartamos las vestimientas, cuadramos las de invierno y quitamos las del verano. Digamos yo cuando estoy en casa y no tengo que hacer, en derecho al Marios y Garderopes. Tengo una maña que me está apoyando a la belleza, todo cal que esté estirado y en su lugar. Me el di en un artículo que esto es enfermedad de línea. En turco se dice chisgui hastalú y viene de la característica del horoscopo toro. Curto, en enderechando, topí fotografías viejas. ¿Cuálas me hizo rir? ¿Cuálas me atristó? En viendo que muchos queridos no están en vida. En otro almario había miles de DVD, sea de las bar misbas, sea de las bodas de los hijos y, por seguro, de los teatros que yo vi en estos cuarenta años de laboro en nuestra comunidad. En otro cachón me chafteó al hoyo un papel dublado en cuatro. Con meriquilla lo abrí. En meldando, me emocioné mucho porque no me acudrí quien me lo mandó. Una cantica que es mismo tiempo oración. Yo esta cantica la canté en un muet de shavuot, en el coro de la maziquietora, en el cal apolón de la culá, que ahora ahí es un pasaje de vendedores de lampas. Es verdad que la canté tras muchos años, apenas si tenía dos o tres años, ma no sabía quién la escribió, cuándo se melda. Lo que sabía era, amore ni sin dejar, mos había dicho, Ambezá bolda buena, no se va a cantar con papel en la mano. Digamos, mos charpeábamos, porque cuando mos trababa la orella, va a arvina. Ma atorgaré que me ambezí muchas cosas de él, y él elevó muchos rabanín de hoy. Le demandé a Ribi Mendi esta oración, cuándo se melda. De vista me dio hermosas informaciones. Ya Ribón Olam es una poema escrita por Rabí Israel Najara Ben Moses, nacido en la capital de Siria, 1555-1625. A los usos eskenazí se canta cada Shabbat. A los usos sefaradí se canta antes de Rosh Hashanah. Y a los usos de Estambol se canta entre Pesach y Shavuot. En todo caso, cuando quiere que se cante, el poema contiene unas palabras muy justas y hermosas. Y la quise partagear. Ya Ribón Olam. Ya Señor del Mundo. Ya Señor del Mundo de siempre y siempre. Tú el Rey, el Rey de los Reyes. Echas tu baraganías y maravillas. Me plaza a mí por darlas a saber. Alabaciones ordenaré mañana y Tadre. A ti Dios Santo que crías todas las almas. Ángelos santos y hijos de hombre. Alimaña del campo y aves de los cielos. Grandes son tus hechas y muy, muy fuertes. Hechas ennautecido y alevantas abatido. Si vive el hombre miles de años, no entran en cuenta de tus baraganías. Dios, ¿qué de ti es la honra y la grandeza? Ríjme a tus ovejas de boca de leones. Quita a tu pueblo d'ariento del cativeiro, pueblo que escollites más que todos los pueblos. Torna a tu santivario y a la santedad de la sanedad, que en él se alegran espíritus y almas. Asalmaremos a ti cantes y alabaciones en Yerushalayim, ciudad de las hermosuras. Yerushalayim, ciudad de las hermosas.